¿Qué es la Asamblea de la Asamblea de la Comunidad? La Asamblea de la Comunidad Legislativa, que no lo hacía y ajeno a todo protocolo, lo hacía porque creemos, especialmente este grupo, genuinamente, de que tenemos que seguir caminando juntos en este proceso de reconciliación con los pueblos indígenas de este país. Y lo hacemos porque reconocemos que todavía tenemos tareas pendientes, porque en este país aún existen enormes brechas. Por ser indígena, hombre o mujer, vive entre 10 y 20 años menos que los no indígenas de este país. Por ser indígena, contraen enfermedades contagiosas que nadie de nosotros contraemos, especialmente en los países llamados desarrollados. Y por ser indígena, la cantidad de ellos que terminan encarcelados es infinitamente superior a la nuestra. Por eso yo sigo reconociendo en este proceso de reconciliación a los pueblos indígenas, porque creo que tenemos que seguir trabajando para cerrar esa gran brecha que existe en esta nación entre los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas. Y este grupo nació para hacer, entre otras cosas, esto. Entre otras cosas, esto. Por eso, en vuestro nombre, con esta gran trayectoria del grupo latinoamericano, hispanoamericano, cuando fuimos electos presidentes por primera vez un hispano a este Parlamento, lo primero que hicimos fue institucionalizar el reconocimiento y el respeto a los pueblos indígenas. Y trabajamos meses para que ese reconocimiento fuese adoptado en la Asamblea de Diputados y Diputadas en forma absolutamente unánime. Nosotros y la oposición, no obstante, teníamos mayoría. Pero nuestra opinión desde Presidencia fue que si hacíamos una votación en la Cámara de Diputados y ganábamos por mayoría, aislábamos a los partidos de oposición que tarde o temprano iban a asumir el gobierno. Y a los efectos de los intereses de los pueblos indígenas de esta gran nación, tenemos que hacerlo en forma unánime. Y lo logramos en forma unánime. Y por eso yo digo y sigo diciendo que seguimos comprometidos con nuestros hermanos y nuestras hermanas de las pueblas indígenas. También lo otro que hicimos fue institucionalizar el uso de la bandera indígena en el Parlamento de Victoria por primera vez en la historia de este país. Y yo les quiero decir a ustedes, todos ustedes que son los compañeros y las compañeras históricas que iniciaron esto con nosotros, todos nos tenemos que sentir orgullosos que nuestra comunidad hispanoamericana, por primera vez en la historia de esta nación, puso la bandera indígena a la misma altura que la bandera de Australia y la bandera de Victoria. Ese es un triunfo de este grupo. Seamos tan ilustrados como valientes, decía José Gervasio Artigas. ¿Por qué digo esto, compañeras y compañeros? Y yo hoy voy a usar de vuestra generosidad, de paciencia y tiempo y voy a decir algunas cosas que debemos decir. No obstante, esta no es una despedida para siempre, no es un adiós, porque como yo decía, nosotros nos vamos del Parlamento, pero no nos vamos de la actividad política de este país y de otros países. Seguiremos activos, por supuesto, particularmente en esta comunidad. Quiero hacer algunos reconocimientos especiales. Primero a todos ustedes, agradecerles por estar con nosotros, por haber venido, porque son compañeros de afecto, porque son familia, porque son la gente con la que contamos todos los días, en todos los momentos. Quiero empezar por reconocer a mi padre. Un abrazo para mi padre. Y hacerle un homenaje a él y a mi madre. Que en paz descanse junto a todos los compañeros y compañeras que no están hoy con nosotros, y son muchos y muchas, porque ellos empezaron por darme a mí los valores que tengo, bueno o malo, los hago responsables de lo malo, pero bueno o malo, esto nació en Montevideo, principalmente en la calle Charrúa 20, 17, apartamento 6, donde empezamos a criarnos y a desarrollarnos en esta vida y a caminar y a trabajar y a estudiar. Yo les quiero hacer un homenaje a ellos, porque estas cosas hay que hacerlas en vida. Compañeros, hay que hacerlas en vida. Les quiero decir, yo todavía me acuerdo de la primer pelota de fútbol que me trajo mi viejo de Europa. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo de esa pelota de fútbol que un amigo, que voy a mencionar, el Rafa Bonani, vecino de infancia, la empezó a picar la pelota en el asfalto y en la vereda y casi lo mato. Porque una pelota de fútbol y de cuero picar en aquel entonces en la vereda es mucho, es mucho. Y me acuerdo todavía, y me acuerdo de mi primer bicicleta que tuve en el Uruguay. En alguna instancia, haciendo entrevistas en Uruguay, me decían, ¿cuál es la diferencia entre ser criados en Australia y ser criados en Uruguay? Les digo, yo me acuerdo de la primer pelota que tuve. Y yo me acuerdo de la primer bicicleta que tuve. Creo que en el Uruguay fue la única. Creo. Y esas cosas yo las valoro hasta el día de hoy. Y cuando nosotros decimos que no hay que olvidarse de dónde venimos, yo me refiero a esas cosas. No hay que olvidarse de dónde venimos en esas cosas. Porque esas son las cosas que nos dan solidaridad. Esas son las cosas que nos dan amistad con los buenos vecinos. Practicarlas particularmente cuando los amigos necesitan. y esas cosas se aprenden en la infancia. Así que yo le quiero decir a mi viejo, gracias. Gracias y vamos arriba. Quiero saludar a mi hermano, a Karen y a toda la familia por las mismas razones. Fundamentalmente discutimos y no estamos de acuerdo. Pasan las mejores familias. Pero siempre estamos juntos y nos defendemos cuando es necesario. Así que también para mi hermano, aunque es hincha de Nacional y yo soy hincha de Peñarol. No solamente eso. Llegamos a Australia y se hace hincha del City y yo del Victory. Increíble. Y después se cambió. Esto es bien como es el Parlamento nuestro vitálico. Hay interrupciones, no nos dejamos hablar. Nosotros siempre decimos que el Parlamento australiano es la única audiencia donde siempre tenés adversarios. Igual que en la comunidad hispanoamericana. Habemos 10 pero tenemos 11 opiniones. Vamos arriba. Vamos bien. Mi hijo Sebastián. Ahí está. Vamos arriba, Sebi. Como decimos en inglés, labio. Gran amigo. Gran amigo. Un orgullo, mi hijo. Y mi hija Natalia y mi nieta que están en Buenos Aires quizás mirando pero si no lo miraron no lo van a ver mañana. Vamos arriba. Yo a él le llamo Piojo. Los padres siempre tenemos algunas denominaciones fraternales pero con orgullo. Muy orgulloso de Sebastián. Mis hijos Lía, mi Simón también. Todos iguales. Luego, Tatiana para el que no la conoce, Tatiana. ¡Muy bien! Tatiana sabe cuán importante es en mi vida. Un amigo me decía hoy a la mañana a los buenos compañeros y las buenas compañeras los amigos de toda la vida los conocés en cinco minutos de desgracia y no en diez años de felicidad y de éxitos entre comillas. Yo me acuerdo siempre de la gente que tengo y tuve en esos cinco minutos que tenemos todos en la vida. Así que vamos arriba. Y ustedes saben quiénes son y están acá y Tatiana es una de ellas. Quiero hacer y volver al tema nuestro que es muy importante porque todos juntos hemos caminado un gran proceso que se inició en algún lado. Ustedes saben cómo llegamos aquí como emigrantes. Algunos fuimos refugiados en la Argentina como Baldovino y yo y otros compañeros todos saben cómo llegamos al hostel de los emigrantes cómo trabajamos en las fábricas en los frigoríficos cuántos pisos limpiamos quién no lo hizo en este salón quién no lo hicimos en este salón pero este gran país marito marito es un experto en la vaca inclina un experto brillante es un brillante en la vaca inclina entonces todos sabemos eso pero esto empezó en algún lado y yo quiero hacer algunos homenajes ustedes hoy se reúnen supuestamente y les agradezco para hacerme un homenaje a mí yo les quiero hacer un homenaje a ustedes porque sin ustedes no hubiésemos podido hacer nada nada todo lo que hicimos las conquistas en viviendas en emigración en los servicios multiculturales en los intérpretes en los adultos mayores etcétera 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 en toda esta jornada la hicimos porque en algún lado empezamos la primer persona que trató de organizar un grupo latinoamericano en las filas de la socialdemocracia de este país fue Elvio Valdovino él fue el primero y eso fue algo importante fue esa semilla que de pronto en ese momento no pudo crecer y yo hoy quiero remitirme particularmente a un par de compañeros que son históricos yo quiero decir ustedes lo saben nosotros no hubiésemos podido hacer 20 años de parlamento y llegar a presidencia sin el negro Valdovino sin él y empezamos en esto juntos no hubiésemos podido hacer todo lo que hicimos no hubiésemos podido mantener nuestras causas latinoamericanas y nuestros argumentos en esta institución no lo hubiésemos podido haber hecho estoy hablando a nivel de los compañeros que han dirigido este proyecto y sin todos ustedes y los puedo mencionar a uno por uno y los que hoy no están con nosotros y a ellos les rindo homenaje y respeto a todos y a todas no hubiésemos podido hacer esto ¿para qué entramos nosotros en este proyecto? para defender a los servicios de los adultos mayores para que tengan intérpretes para que puedan pedir un médico o una doctora si son mujeres y que hablen español y lo logramos mayoritariamente para institucionalizar el uso de intérpretes en todos los servicios del Estado y lo logramos para tener funcionarios y funcionarias de habla hispana en las municipalidades cuando hay que llevarle la comida a los adultos mayores en su lengua en una sociedad multicultural y no es perfecto el sistema pero lo argumentamos con pasión en el parlamento y en todas las reuniones que tuvimos con los ministros y ministras para que eso se multiplique en todo el Estado de Victoria para defender los derechos de los trabajadores como se defendían en los años 70 y 80 y aquí estamos con el amigo Castillo en el metalúrgico tantos compañeros trabajaron en el gremio metalúrgico defendiendo el salario defendiendo las condiciones para que los trabajadores emigrantes no tengamos que hacer los trabajos más sucios y que reconozcan nuestras habilidades y que nos promuevan cuando corresponde y para terminar con la discriminación y todavía tenemos mucho que hacer aunque yo creo que este es uno de los mejores países el otro día escuchaba Nelson Mandela y Mandela dice o decía terminamos institucionalmente con el apartheid pero tenemos que sacarnos un poquitito del apartheid que tenemos adentro del alma y adentro del corazón o no acá nos estamos quejando por mil africanos que están llegando y otro tanto en Europa y otro tanto en América Latina después que fuimos países que participamos en las guerras de Irak y en todo cuanto conflicto ha habido por todas partes del mundo y nos quejamos que vienen a querer vivir acá y buscan paz señores asumamos responsabilidades y esto que hoy decimos lo dijimos y lo argumentamos una y otra vez adentro del parlamento en vuestro nombre porque estamos convencidos que teníamos que hacer esto adentro del parlamento porque nosotros no vinimos ni a la vida ni a esta gestión a hacer la plancha como decimos en Uruguay no vinimos a hacer la plancha no vinimos a no nadar vinimos a tener las conversaciones y las discusiones que teníamos que tener y nos hemos hecho algunos adversarios por supuesto y esos adversarios a veces nos enorgullecen tenerlos el magnante Rupert Merdoch este magnante Rupert Merdoch propietario del 70% de la prensa de este país y Gran Bretaña y Estados Unidos quien hizo todo tipo todo tipo de transfugiadas ilegales y en algunos casos criminales y por eso le llevamos a los tribunales más importantes y las convenciones parlamentarias del parlamento de Gran Bretaña Rupert Merdoch no nos va a perdonar nunca y nos va a seguir ajustando cuentas a la social democracia en todo el mundo inclusive acá pero vamos a decir una cosa le tenemos más confianza al pueblo sabemos que nuestra gente va a empezar más y más y más a entender estas causas por lo tanto aunque no le voy a dedicar ni una palabra al pasquín del Gerolzán con todo respeto no le voy a dedicar una palabra al pasquín del Gerolzán y yo le agradezco a mis colegas a mis compatriotas que en los momentos difíciles hicieron algo nos dieron el beneficio de la duda y por eso estamos aquí con absoluta transparencia porque como decía Artigas y ustedes saben de lo que estoy hablando con la verdad yo tergiverso no ofendo ni temo y entramos y salimos al parlamento con la frente en alta y con orgullo en nombre de todos ustedes y seguiremos seguiremos voy a concluir voy a concluir porque obviamente algo que aprendí en vida pública agradezco todo el bien que nos hizo no hay que interponerse entre el postre y los compañeros y las compañeras pero les quiero decir algo que sí es muy importante y valioso para mí y para nosotros educación el factor educación el factor educación para nosotros es fundamental nosotros somos emigrantes que venimos de países de no habla hispana venimos de España a quien dicho sea de paso quiero reconocer y particularmente a nuestros amigos que vienen de España llegados anoche bienvenidos bienvenidos y lo digo de corazón y ustedes saben a la generosidad que ha tenido el pueblo español con todos los latinoamericanos que tuvimos que hacer exilio en España gracias gracias muy importante muy importante muy importante así que les quiero reconocer como también quiero aprovechar a decir también quiero aprovechar a decir que yo aprecio mucho que España que relaciones exteriores de España que el embajador que su cónsul general que el palacio que el rey Felipe VI no obstante la controversia que enfrentamos en momentos difíciles en este país después que se clarificó todo España tomó la decisión de condecorarnos y yo que soy republicano lo acepto con mucho respeto y esto que llevo acá lo llevo con orgullo y de corazón porque he tenido buenos amigos en España tengo buenos amigos en España así que a ustedes les doy esa bienvenida con ese pequeño mensaje muchas gracias y a los españoles que tengo por ahí a los que tengo por ahí les quiero decir lo siguiente y quiero concluir con esto porque esto sigue siendo un mandato y un legado nuestro nosotros que venimos a este país y que nosotros no somos de habla hispana o de habla inglesa si algo debemos seguir inculcando es el compromiso con la formación con la educación con la escuela ese es nuestro camino la integración y la participación plena en esta sociedad es una gran lucha como sabemos nosotros los que vinimos acá a los 18 o 20 años pero yo sé que todos ustedes han tratado de hacer con sus hijos y con sus nietos todo lo posible para darles la mejor educación y la mejor formación para que puedan participar para que puedan ser mejores y más felices para que aporten con su talento a este gran país que nos dio una gran oportunidad y donde disfrutamos plenamente esta sociedad multicultural y no olvidarnos jamás de Nelson Mandela jamás olvidarnos de Nelson Mandela cuando sale de Robben Island la isla donde estuvo preso tantas décadas dijo que la educación era el arma más poderosa que le podíamos dar a un joven o a una joven para transformar sus vidas para transformar su familia para transformar su comunidad y sin dudas para transformar su nación y por eso yo les digo tenemos que seguir luchando para que todas las familias los nuevos emigrantes los nuevos refugiados que vienen de Sudán que vienen de Etiopia que vienen de Eritrea que vienen de Siria que vienen de Afganistán Didac donde estamos y tenemos responsabilidades políticas de esos conflictos tenemos que seguir siendo generosos tenemos que sacarnos ese pequeño apartheid que decía Mandela que tenemos adentro y tratar de recibirlos con solidaridad y tratar de recibirlos con generosidad yo les quiero decir les quiero decir de que estoy orgulloso de concluir este periodo de 20 años de parlamento estoy orgulloso de haber sido en el nombre de todos ustedes presidente de la Cámara de Legisladores de haber institucionalizado la lengua de García Lorca de Márquez de Benedetti en el Parlamento de haber hablado mi primer discurso en inglés y en español y habiendo hecho lo mismo cuando fuimos electos presidentes en español y en inglés en las dos lenguas y nos fuimos de la misma manera y yo les puedo decir esto es el único otro idioma que está absolutamente institucionalizado en el Parlamento no hay otro idioma que se haya usado tanto como lo usamos nosotros y eso es muy importante en una sociedad multicultural en una sociedad de diversidad lingüística cultural religiosa así que les agradezco enormemente todo lo que hicimos juntos podríamos y seguramente en otro momento lo haremos y ustedes saben que hay una enorme cantidad de historias que podemos contar si ustedes me permiten hay una comunidad especial a la que quiero agradecer que es la comunidad uruguaya porque la comunidad uruguaya nos ha apoyado mucho me han dado cultura me han dado valores me han dado códigos las conversaciones nos han dado los códigos de la calle que son tan importantes también en la vida pública y en la vida política y a ellos particularmente les quiero agradecer y sé que están aquí con nosotros y yo les pido para ellos para los compatriotas uruguayos un aplauso y para toda y para toda América Latina que está presente aquí para toda América Latina de todas las nacionalidades y por supuesto España porque hemos logrado en este país darnos cuenta que aquellas cosas que nos dividieron las guerras coloniales o entre familias de las familias reales cuando se trata de nuestra lengua que es una gran herencia de nuestra cultura que es una gran herencia tenemos que seguir siendo enormemente orgullosos a mí me da enorme placer pensar que mi hijo Sebastián puede leer Cervantes y puede leer el Quijote en su lengua materna habiendo nacido acá a mí eso me da orgullo esa posibilidad de poder leer a Cervantes en nuestra maravillosa lengua y ese es el triunfo de nosotros como padres pero es el triunfo de la crianza que les dimos metidos adentro de los clubes sociales metidos adentro del fútbol en el club uruguayo en el argentino el chileno el salvadoreño el español por eso es que tenemos generaciones bilingües y biculturales que para nosotros es un gran triunfo yo no creo que haya cosa más linda que poder darle un abuelo una abuela a un nieto que hable español y no siempre es posible pero creo que es una cosa muy linda así que yo les digo gracias por lo que organizaron hoy gracias a mi familia por haber estado aquí la que está presente en este país saludos a los amigos y a mi familia que no están en este país que sé que en algún momento nos van a ver y les quiero recordar lo siguiente no se van a sacar de encima de Telmo Languiller tan fácilmente vamos a seguir vamos a seguir un abrazo y felicidad cuando cuando improvisamos siempre corremos al riesgo de olvidarnos yo querría mencionarlos y tengo anécdotas con cada uno de ustedes personalmente y en algún momento las vamos a contar en algún momento vamos a contar las anécdotas que se pueden contar porque hay algunas que no se pueden contar pero las que se pueden contar quizás las vamos a cortar pero quiero decirles lo siguiente Valdovino y yo si me permiten que fuimos fundadores de este gran colectivo y esta gran corriente adentro de este partido yo les quiero decir que este colectivo va a seguir funcionando y que lo dejamos en buenas manos lo dejamos en buenas manos porque tenemos compañeros y compañeras y queremos más compañeros y compañeras de la nueva generación que tendrán que continuar este trabajo Walter vamos arriba como decimos en Uruguay Walter Gerson vamos arriba César está por ahí y va a reaparecer tenemos aquí a mi valerina Valeria que me ha ayudado enormemente en los últimos tiempos Carlitos Carlos bueno no sé si te puedo decir que sos de la nueva generación porque te estoy pero no importa vamos a mezclar todas las generaciones pero muy en serio aquí los compañeros jóvenes y las compañeras seguirán esta importante lucha y nosotros desde atrás nosotros desde atrás apoyando no los vamos a mandar a la guerra con la foto de la escopeta les vamos a seguir apoyando en serio esto es un compromiso porque este proyecto debe continuar y tenemos muchas cosas por las que tenemos y vale la pena seguir luchando